Amigos de Pollo Rock Música, una vez más aquí en Contrarreplica MX, yo soy Mau, el pequeño gigante de Ébano, y estamos hoy con mi amigo parcero Aristi, bienvenido, ¿cómo estás? Mano, bien, contento de estar aquí parchando, ah, parchando, no sé, jangueando con ustedes. Toda, toda la gente de México, alguna no sabe que parchar allá en Colombia es un término que es para la fiesta, ¿no? Sí, es como janguear, estar, conversar. Mi querido Aristi, pues ya estás aquí una vez más en nuestro país, cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Compadre, pues vengo compartiendo el tercer disco de Aristi, es un disco de canción de autor de mucha onda latinoamericana, muy guitarrero, tiene cumbias sociales y cumbias rebeldes, y salió hace una semana, entonces estoy haciendo conciertos acá por un mes, y este viernes, de hecho, este viernes, mentira, sábado tengo concierto en el quinto piso y en el terminal Coyoacán el domingo. Mi querido Aristi, bueno, venimos pasando tiempos difíciles, ¿qué fue lo que a ti te conlleva? ¿Qué es lo que a ti te inspira para sacar este material? Compadre, pues en pandemia tuve un hijo, fui papá por primera vez. ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! De hecho ellos vinieron conmigo a la gira mi compañera y mi hijo, y pues estando en Bogotá, que vivíamos ahí en el puro corazón de la ciudad, corazón cultural, nos fuimos a las afueras a estar más con la naturaleza, que el niño pudiera correr y andar y salir y tomar aire fresco, entonces yo creo que hay mucho de eso, de contacto con la naturaleza, de lo cotidiano, de la familia, y también hay un tinte grande de las protestas sociales que se vieron en Colombia en ese tiempo, que fueron las más grandes que han pasado en décadas pues en el país. Entonces yo creo que tienen como esos dos sabores que parecieran como tal vez muy alejados el uno del otro, pero bueno ahí están combinados en Pájaro Sin Dueño, que es el disco que salió pues la semana pasada a plataformas. Es pues es un reto no vaya juntar mezclar un tema con el otro sin embargo pues lo logras y lo consumas y estás hoy presentándolo solamente vas a tener esas fechas aquí en nuestro país. Sí en DF sí son las últimas ya tuve la semana pasada unos tres conciertos que estuvieron muy lindos y ya la oportunidad pues para encontrarnos ahí con las personas sería el sábado en el quinto piso. Después voy a ir a Malinalco y a Puebla a hacer unos fechas allá, el 23 y el 29 en Puebla, pero bueno por ahora en DF es eso. Ok, ¿tus redes sociales para que la gente te quiera o te busque ahí? Bueno entonces estoy arroba aristimusica en Twitter, también en Instagram arroba aristimusica y en Facebook aristimusica. Compadre, es que yo pensé que la pasen bueno pero es que ustedes la pasan muy bueno siempre entonces. No, mandarles un abrazo y decirles pues que se animen a escuchar también como tanta música nueva que está saliendo de aquí en México y de Latinoamérica. Pues ya lo tuvieron amigos, estuvo con nosotros Aristi, nos va a presentar también su video o alguna recomendación para que lo vean, entonces Aristi todo tuyo. Entonces aquí quiero que vayamos a escuchar Pájaro Sin Dueño en esta sesión en vivo que grabé junto a Linda Habitante. Pájaro Sin Dueño le da nombre al disco y es la canción que van a oír a continuación. Ahí está Chicuelos, vámonos, 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 échenle un ojo, una oreja. Estuvo con nosotros Aristi y vamos a seguir echando mucho, mucho rock and roll. Aristi, muchas gracias. Compadre, gracias a ustedes. Gracias.